ante la justicia. Vamos a contarles ahora que un motociclista fue asesinado a sangre fría en San Martín de Porres. La policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas. Acabaron con su vida de 14 disparos al cuerpo y a la cabeza. Pablo Fernando Alfaro Arvildo, de 55 años de edad, fue atacado a balazos cuando se encontraba a bordo de su motocicleta en compañía de una mujer. Según fuentes policiales, minutos antes de las 10 de la noche, Fernando Alfaro salió de una reunión cuando en el cruce de las calles Benjamín Quiroga y Julián Alarcón de San Martín de Porres recibió una llamada telefónica. En ese momento, otras dos motocicletas le habrían cerrado el paso, abriendo fuego contra él. La señorita que lo acompañaba no sufrió lesión alguna. Fue trasladada a la comisaría del sector para las investigaciones del caso. Familiares de Alfaro llegaron al lugar de los hechos mientras los peritos recogían los casquillos percutados y desarrollaban las diligencias de ley. La investigación es responsabilidad de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri. No se descarta que haya sido un ataque por encargo o un ajuste de cuentas. Y es que en el mundo de Lampa, Pablo Fernando Alfaro Arvildo no era un desconocido. En noviembre del 2017 fue capturado y trasladado a una comisaría luego de protagonizar una persecución con balacera por las calles de San Martín de Porres. En esa ocasión era él quien conducía el vehículo que utilizaron para escapar tras robar más de 6 mil soles a un agente policial. Los malditos de la victoria era el nombre de la banda. En esa oportunidad dos miembros fueron capturados. Los restos de Alfaro pasarán a la morgue central de Lima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!